Javier Solís, nuevo entrenador del Sámano, coges un equipo prácticamente formado, pero me imagino que habrás tenido tus problemas para configurar un equipo a tu gusto, fichajes, cesiones, tal, ¿cómo está el tema? Sí, buenas. Oye, pues bien, la verdad es que el equipo ya estaba hecho prácticamente el año pasado, creo que de los 18-19 que ahora mismo tienen ficha, del año pasado eran 16, y se han incorporado tres juveniles que estuvieron conmigo el año pasado, los juveniles del Castro, y andamos ahora haciendo pruebas para completar la plantilla. Y luego porteros, como solamente estaba en Dica, hemos tenido que repescar a Miguel Liaño del soporta, creo que estaba. Pero bien, la verdad, hombre, cada entrenador tiene sus justillos, pero bueno, tampoco es cuestión de llegar aquí como un elefante a una cacharrería y quitar todo lo que había antes, porque además el equipo, yo he visto el grupo y a mí me gusta, y bueno, se pueden hacer cosas bonitas. ¿Qué objetivos te vas a plantear para esta temporada? Yo soy de los que opina que el objetivo es el partido a partido. No puedes plantearte un objetivo de decir, voy a ascender porque igual estás vendiendo humo, ni vas a decir, voy a quedar campeón. Eso nunca se sabe. Nosotros vamos a trabajar día a día, hombre, está claro que si miramos la clasificación del año pasado, en la que el Sámano queda sexto y han subido los cinco primeros, lo normal es que si fuera igual que el año pasado, el Sámano estuviera luchando con los tres que han descendido de tercera. Pero ya sabes cómo es esto, esto no es matemática y aquí puedes tener un buen equipo y descender como le pasó al Sámano hace tres años, o tener un equipo mediocre y que está luchando por la liga. Objetivo, en principio, ninguno fijo. El Sámano es un equipo luchador, lo ha sido siempre, no sé, por naturaleza, hasta los entrenadores que llegan se tienen que transformar. ¿Cuál va a ser tu filosofía con este equipo y con los jugadores nuevos que han subido? A ver, yo soy de los que opinan que lo que funciona es mejor no tocarlo, lo único que pasa es que tendremos que tratar de adaptar la manera de jugar de los jugadores a mi idea de fútbol. Uno viene siempre con las ideas nuevas, las ideas frescas y empieza con ello, con toda la visión del mundo, luego te das cuenta que los jugadores valen, no valen, quieren, no quieren, pero yo creo que voy a intentar conseguir, voy a intentar y voy a conseguir seguro que cambien un poquito la idea. La fuerza no se la voy a quitar, la garra no se la voy a quitar y lo que vamos a intentar es jugar un poquito, jugar como a mí me gusta. Con lo que habéis jugado hasta ahora, partidos pretemporada, el partido que tenéis hoy, ¿te has sacado conclusiones de cómo puede ir la cosa? Sí, hombre, piensa que el primer día fue contra el juvenil del Castro, que tampoco llevamos dos días de entrenamiento, estuvimos aquí probando un poco a toda la gente, se hicieron muchos cambios, se pusieron unos objetivos más que mirando partidos, mirando un objetivo concreto para ver si se podía trabajar de una manera, utilizar una manera de juego. El otro día el del Castro, la verdad es que el campo no permitía muchas florituras y el rival, se nota que lleva seis semanas de preparación y está físicamente muy fuerte y no nos dejaron. Hoy vamos a hacer una prueba que les voy a decir a los chavales cómo tienen que jugar y a partir de ahí tomaremos decisiones. A partir de ahí, digamos enero, febrero, ¿cómo crees tú que puede estar el equipo? Sinceramente no lo sé, no lo sé. Mira, el sábado jugamos contra el Velarde, que es el único equipo que vamos a jugar de nuestra liga, digámoslo así, en pretemporada, y podríamos determinar un poco más dónde estamos. Yo he oído a ver algún partido de los rivales y tengo informes de algún otro rival de la primera, de la preferente, y sinceramente poner un objetivo enero o febrero es muy difícil. Evidentemente vamos a intentar estar arriba, yo creo que hay un equipo para estar arriba, pero nunca sabes. Hay que ver cómo se han formado los restos de equipos, he oído hablar muy bien del Vuelna, he oído hablar muy bien de los equipos que han descendido. Nosotros tampoco tenemos mal equipo, pero bueno, como te he dicho antes, yo no marco un objetivo a dos meses, tres meses, cuatro meses, sino semana a semana, y luego cuando estemos a mitad de temporada ya sí que se podrá marcar un objetivo más concreto, es decir, pues podemos luchar por ascender o no podemos luchar por ascender. Lo que está claro entonces es que la Liga va a ser un áspide de sorteo en las primeras jornadas, digamos, y para ir viendo cómo se desenvuelve cada equipo. Sí, claro, evidentemente, porque esto no es la primera división, donde puedes ver en televisión los partidos de los equipos, donde sabes cómo se han reforzado, no se han reforzado, jugadores que vienen, jugadores que van, aquí son muchas veces cosas de oída. Entonces no dispones de medio ni de tiempo para poder estar analizando rival a rival. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué acontece el primer mes, dos primeros meses, y a partir de ahí yo creo que los objetivos van a ser mucho más claros. Ya para finalizar, ¿qué vas a pedir a los jugadores extra, digamos, aparte de todo lo que ellos den? Extra, solamente, yo no sé por qué el Sámane y en su día el Castro siguen teniendo fama de equipos muy peleones, muy guerrilleros, muy pendencieros, entre comillas. Yo no soy de aquí, yo creo que se nota por mi acento. Yo, sin embargo, no lo veo así, pero bueno, yo voy a intentar bajar un poco ese afán de pelea, entre comillas, mala, y que esa pelea mala se traduzca en pelea buena. Ese es mi objetivo prioritario. Pero bueno, eso nunca se sabe, también depende de los rivales, porque tampoco va a ser maldita la calidad que si nos peguen pongamos el otro carrillo, eso es evidente. Muy bien, muchas gracias y buena suerte. A ti y muchas gracias a vosotros.